Pero bueno, vamos a avanzar con más información. Según el medio TAS, la inflación en Rusia del 3 al 10 de mayo fue de cero después de una inflación del 0,19% de la semana anterior, según los datos del Servicio Estatal de Estadísticas de Rusia. Escuchen con atención. Los precios al consumidor en el país han subido 0,05% desde principios de mayo y un 2,11% desde principios del 2023. En términos anuales, la inflación, dicen los expertos, está situada en 2,24% al 10 de mayo pasado en cálculos y utilizando los promedios diarios de este año y años anteriores en fechas similares. Los precios, por ejemplo, aquí hablan del cordero, solamente aumentó un 1,8%. Igual sucede con otros productos de la canasta familiar. En el mismo periodo, aquí hablan, por ejemplo, que hay muchos productos. Bueno, y si comparamos con lo que está sucediendo aquí en América Latina, que todos los días sube los huevos, sube la papa, sube la leche. Escuchen esto porque me parece muy curioso. Dice que en el mismo periodo, los precios de los huevos de gallina no subieron antes, sino que bajaron un 1,7% allí en Rusia. El trigo, sarraceno, un 0,9% a la baja. Las frutas y las bayas, los enlatados, aquí, por ejemplo, meten los productos para bebés, bajaron 0,3%. La leche esterilizada y la crema agria bajaron también. Bueno, vamos a ver, aquí todos los días se está subiendo en Colombia y en toda Latinoamérica los precios están pulando. Los precios de las frutas en Rusia cayeron un promedio de 1,2% a la baja. Los pepinos, tomates, los plátanos están cayendo todos, por ejemplo, un 10,4%, un 5,2% y los precios, dice por acá, productos como la cebolla, las zanahorias, 5,5%, 5,6%. Aquí, por ejemplo, habla de la tecnología, que esto también hace parte de toda la macroeconomía de Rusia. Los precios de los teléfonos inteligentes y los cigarrillos aumentaron 0,2%, mientras que los precios de la gasolina para motores se mantuvieron prácticamente sin cambios y los precios del combustible diésel cayeron 0,1%. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en Colombia, los precios de la gasolina han subido constantemente y esto también ha producido una inconformidad por parte de los usuarios. No solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina se ha producido esta misma problemática. Y de aquí vamos a saltar a un artículo del diario The Spectator de la edición británica, estamos hablando de The Spectator, que ha publicado un interesante análisis en el que se constata el fracaso de las sanciones o el bloqueo económico de Occidente contra Rusia. ¿Cuáles son los detalles más importantes de este diario? Dice que las sanciones impuestas al país no causaron el daño a gran escala esperado y la Federación Rusa se reorientó de manera competente hacia nuevos socios. Aquí habla, por ejemplo, de principales conclusiones del artículo. Está diciendo, por ejemplo, que con la reducción de las importaciones de combustible de Rusia al Reino Unido, la economía europea sufrió pérdidas bastante significativas. El boicot parcial del petróleo y el gas ruso ha resultado en un alto precio pagado por los países europeos. Rusia, por ejemplo, encontró rápidamente un reemplazo de China e India, que prefieren aumentar las importaciones de petróleo y gas de Rusia. Curiosamente, The Spectator sugiere en este artículo la posibilidad de bombear el petróleo ruso exportado a India y de regreso a Europa. Y también habla de un aumento notable en las importaciones de la industria automotriz alemana en Kazajistán y Armenia. Indica que Rusia está encontrando con éxito nuevos socios comerciales. Una tendencia similar se observa en relación con los productos químicos, equipos eléctricos e informáticos. A pesar de las tensas relaciones con otros países, no muestra ningún deseo de imponer sanciones contra Rusia, lo cual es un hecho inesperado e interesante en lo que está diciendo Spectator, que en estos momentos está mostrando esta situación.